Salat al-Duhur La oración del mediodía Tener presente la intención en su corazón y sin pronunciarla. Orientarse hacia la Qibla, la Meca, y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando almas palmas de las manos hacia la Meca, decir en voz alta. Allahu Akbar Luego pronunciar en voz baja la súplica de apertura o comienzo. Seguidamente refugiarse en Dios, diciendo en voz baja. Luego recitar en voz baja Surat al-Fatihah, el primer capítulo del Corán. Luego recitar en voz baja cualquier sura, capítulo o parte del Sagrado Corán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wal-Asr Inna al-Insana lafi khusur Inna al-Lazina ámanu wa'amilu s-salihat Watawasawu bil haqqi watawasawu bil sabur Seguidamente levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar ar-Ruqoh, la inclinación. Estando inclinado completamente, decir tres veces Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Incorporarse de ar-Ruqoh, la inclinación y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Y estando incorporado completamente, decir Luego pronunciar Allahu Akbar y realizar as-Sujud, la prosternación, sobre siete partes Ambas manos, ambas rodillas, ambos pies y la cara, incluida la nariz Y durante as-Sujud, la prosternación, decir tres veces Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Incorporarse de as-Sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Una vez estando sentado, decir Rabbe gfirli Luego prosternarse nuevamente, diciendo Allahu Akbar Y durante as-Sujud, la prosternación, decir tres veces Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Subhana rabbia al-Azim Luego levantarse para la segunda raka'a, diciendo Allahu Akbar Luego recitar en voz baja, surat al-Fatihah, el primer capítulo del Corán Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil al-Alamin Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmi al-Din Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Iyidina al-Sirat al-Mustaqim Yidina al-Sirat al-Mustaqim Sirat al-Ladhyena an-Amta alayhim Abu'yair al-Makdūb alayhim Wala ad-Dal-Lin Amin Luego recitar en voz baja cualquier sura, capítulo o parte del sagrado Corán Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar y realizar arruko' la inclinación. Estando inclinado completamente, decir tres veces. Incorporarse de arruko' la inclinación y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Y estando incorporado completamente, decir Luego realizar asuyud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar y durante la prosternación, decir tres veces. Subhana Rabi Al-A'la Subhana Rabi Al-A'la Subhana Rabi Al-A'la Incorporarse de asuyud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Estando sentado, decir Rabbe Aghfir Li Luego prosternarse nuevamente, diciendo Allahu Akbar Y durante asuyud, la prosternación, decir nuevamente tres veces. Subhana Rabi Al-A'la Subhana Rabi Al-A'la Subhana Rabi Al-A'la Luego incorporarse de asuyud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Estando sentado, pronunciar Atashahud Al-A'wal, el primer testimonio de fe. Atashiyatu lillahi wa salawatu wa tayibat Assalamu alayka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi assalihin Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Seguidamente, levantarse para la tercera raka'a Y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar Ya estando de pie, recitar en voz baja suratul fatiha, el primer capítulo del Corán Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ehdina al-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghyiril maghdube alayhim Walad-dalin Amin Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, orientando ambas palmas de las manos hacia la meca, decir Allahu Akbar Y realizar arruko'a, la inclinación Estando inclinado completamente, decir tres veces Subhana rabbil al-azim Subhana rabbil al-azim Subhana rabbil al-azim Incorporarse de arruko'a, la inclinación Y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Y estando incorporado completamente, decir Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo Y durante as-sujud, la prosternación, decir tres veces Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Estando sentado, decir Rabbe gfirli Luego prosternarse nuevamente, diciendo Allahu Akbar Y durante as-sujud, la prosternación, decir tres veces Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a Subhana rabbil al-a'la Luego levantarse para la cuarta raka'a, diciendo Allahu Akbar Estando de pie, recitar nuevamente y en voz baja surat al-fatihah, el primer capítulo del Corán Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil al-alamin Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmi al-din Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ehdina al-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Guayri al-makdubi alayhim Walad-dallin Amin Seguidamente, levantar las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Allahu Akbar Y realizar arruko'a, la inclinación Estando inclinado completamente, decir tres veces Subhana rabbil al-azim Subhana rabbil al-azim Subhana rabbil al-azim Incorporarse de arruko'a, la inclinación Y levantando las manos a la altura de los hombros o de las orejas, decir Y estando incorporado completamente, decir Luego realizar as-sujud, la prosternación, diciendo Y durante la prosternación, decir tres veces Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Estando sentado, decir Rabbe g'firli Luego prosternarse nuevamente, diciendo Allahu Akbar Y durante as-sujud, la prosternación, decir nuevamente tres veces Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Subhana rabbil al-a'la Luego incorporarse de as-sujud, la prosternación, diciendo Allahu Akbar Y sentarse Estando sentado, pronunciar At-Tashahudathani, el segundo testimonio de fe Seguidamente, decir también las salutaciones para el profeta Sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Luego girar la cabeza hacia el lado derecho, diciendo Assalamualaikum wa rahmatullah Y luego girar la cabeza hacia el lado izquierdo, diciendo nuevamente Assalamualaikum wa rahmatullah Salat al-Duhur, la oración del mediodía Se realiza exactamente igual a Salat al-Asr, la oración de la tarde Y se diferencian únicamente por su horario específico Sallallahu al-Asr, la oración del mediodía Amén Palavien Gracias.